Son pandiño, entrenador del conjunto de Guayabetal Bogotano al servicio del deporte en la provincia de Oriente, específicamente en Guayabetal. Bienvenido a la información de Panorama Sport. Hombre, felicitaciones porque Guayabetal ya se presenta con dos equipos. Buenas tardes, agradecer a Mosquera por la invitación a la liga, entrevistada por el presidente Richard Cruz, gracias a la prevención de Panorama Sport. Tenemos dos equipos prácticamente, uno del sector rural, que son de las veredas, y el otro sector mezclado, que es urbano y veredal. ¿Cuál ha sido el concepto de este congato aquí en Mosquera? Es un torneo de alto nivel, donde tenemos jugadores de experiencia, que ya se han estado en torneos profesionales, en selecciones con Dinamarca. Para nosotros es muy importante tener la importancia de tener un alto nivel acá en la competencia de Mosquera. En el primer partido le tocó enfrentar a un gran conocido al profe Luis Carlos Fuentes, seleccionador del departamento de Dinamarca. Sí señor, él es un recorrido, él es con gran experiencia, pero así es bueno, de una vez enfrentarse con los que realmente saben con el fútbol de salón. Un buen partido, después de ir perdiendo 3-0, terminaron 3-2. Sí, es un buen partido, una estrategia de juego, igualmente hay que seguir dándole confianza a los muchachos para así mismo llegar a la proyección de ganar. ¿Cómo está la actividad deportiva en Guayabital? Gracias a Dios ya empezamos a retomar patinaje, tecondo, ciclomontanismo, baloncesto como tal, en los sectores rurales como urbanos. Bueno, también más adelante estaremos confirmando que se prepara un torneo que ha sido muy tradicional en este sector, en esta provincia de Oriente. Mujer Torneo, 48 horas de Guayabital. Sí señor, agradecimiento también a nuestra alcaldesa, la doctora Sonia Moreno, ella tiene ya disposición para empezar a hacer el trámite de las 40 horas de fútbol de salón del municipio de Guayabital. Estamos gestionando de una vez para tener una premiación muy alta para que así mismo lleguen todos los equipos a nivel por Dinamarca, Bogotá y alrededores. Muchas gracias, Nincón Fandiño, por pasar en el micrófono de Panorama Sport. Muchas gracias a ustedes, a la prensa Panorama y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Este es Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia en Bogotá, Cominamarca y el centro del país con el patrocinio de uniformes TUSA. TUSA, somos parte de tu equipo.